Tal como estaba previsto, este jueves 25 de octubre se dio inicio al gran simulacro de sismo y tsunami en diversas comunas del borde costero de la región de Los Lagos, tanto en la provincia de Osorno, Yanquiwe y Chiloé. En Puerto Moni, previo al inicio de la actividad, diversas autoridades y representantes de organizaciones se reunieron en Plaza de Armas para realizar un último llamado a la comunidad, como también a los comerciantes, para que participen de este simulacro que tenía la finalidad de que toda la gente esté preparada ante una emergencia de este tipo. Nosotros creemos que es una oportunidad para reflexionar, para sociabilizar, por ejemplo, ¿qué cosa? Tenemos actualizados nuestros planes de emergencia, nuestros protocolos, sabemos cómo actuar, no sabemos y esa es una enseñanza que hoy día vamos a tener, por eso, a participar, pero también a participar con responsabilidad. Y eso quiere decir que una vez que termine el simulacro, también los trabajadores vuelvan a su lugar de trabajo como cualquier jornada que se realiza. Es decir, que podemos medir nuestras propias medidas de mitigación, que significa el tiempo de evacuación de nuestros locales, cómo vamos a proceder, quién va a cerrar la puerta, quién la va a abrir y poder ver realmente si es que estamos preparados para cualquier tipo de evacuación. Esto puede ser un incendio en el centro de Puerto Montt, como históricamente alguna vez ocurrió, un peligro de bomba, etc. Así que llamamos a todos los comerciantes y empresarios que den la facilidad del caso, a nuestros colaboradores que después regresen, porque la experiencia anterior no fue muy grata, algunos se aprovecharon y se retiraron a sus hogares. Por lo tanto, pedimos que este ejercicio cívico se haga con responsabilidad, que participemos, que aprovechemos de ser críticos en nuestras vías de evacuación. Por otro lado, también el comercio me ha reclamado que no existe señal ética adecuada en la ciudad para poder evacuar en forma eficiente. Luego de ello, tanto las autoridades como los organismos técnicos tomaron sus lugares correspondientes. Sin embargo, en un inicio existió confusión producto de una emergencia que algunos lo tomaron como el inicio del simulacro. Sin embargo, y tal como se había informado anteriormente, a través de mensajes de texto se dio alerta, con lo que de inmediato se inició el procedimiento de rigor. La Armada, la Policía de Investigaciones, entre otras diversas organizaciones, iniciaron de inmediato los procedimientos correspondientes en estos casos, comenzando con la evacuación de las personas del radiocéntrico hasta la zona segura, ubicada en el patio de la Intendencia Regional. Poco a poco el sector de la costanera en Puerto Montt quedó completamente vacío y solo con las medidas protocolares y el personal de emergencia necesario, comenzando también los locales céntricos a cerrar sus puertas como también las oficinas para permitir que sus trabajadores puedan evacuar mientras los equipos de emergencia supervisaban la situación. Colegios, oficinistas, comerciantes o simplemente personas que realizaban trámites en el centro se sumaron a esta actividad en su gran mayoría, aunque no todos, quienes al ser consultados tenían noción de lo que se estaba realizando y lo que calificaron como necesario para poder enfrentar de mejor manera este tipo de eventos. No, que está súper bien porque así no hay una coordinación y todo eso en cualquier tipo de alerta, tsunami o terremoto. Bueno, inicialmente creo que es una actividad que es muy buena de preparación para la población en una situación tan complicada que nosotros somos riesgos por estar en el borde costero y creo que este es un ejercicio que es muy bien recibido por parte de nosotros, así que por nuestra parte igual súper bien. Excelente, muy buena idea, así para que estemos todos, contar los minutos que nos podríamos demorar en. Sin embargo, también hubo gente que permaneció en sus lugares, sobre todo en el centro de la ciudad, como también otras opiniones que consideraron que si bien es cierto, este ejercicio sirve y es positivo, fue muy extenso, lo que impidió desarrollar otras actividades de forma normal, como lo señaló Hardy Keitel. Para Puerto Bono y Tsunami, yo creo que el día que haya tsunami en Puerto Bono es que se acabó el mundo, ni para el terremoto más grande de la historia de la humanidad que fue el año 60 que fue 9.5 en Puerto Bono no hubo tsunami. Me parece bien como ejercicio ciudadano, que la gente se acostumbre, pero media hora me parece un poco un exceso que esté para la ciudad. Una vez que la mayoría de la gente logró llegar hasta el lugar seguro, se esperó en paciencia el término de esta actividad, que a través de un megáfono fue comunicada por el intendente de la región de los Lagos, Harry Jurgensen, mientras llegaban a los celulares la alerta del final del simulacro. A partir de esa alerta termina el simulacro y podemos dar algunas cifras de participación y agradecer naturalmente la participación de todas las personas en este simulacro. De inmediato en el lugar las autoridades iniciaron el proceso de balance. Es así como el intendente de la región de los Lagos, Harry Jurgensen, realizó un balance positivo de la actividad, sobre todo por la conciencia que tuvieron, dijo muchas de las personas que se hicieron parte de este gran simulacro. Estos simulacros hay que tomarlos con seriedad, por eso yo hago un llamado a la reflexión de todas aquellas personas que no participaron, de aquellos negocios que no cerraron y destaco naturalmente lo hecho por la Cámara de Comercio que prácticamente cerraron todos sus negocios aquí en Puerto Montt y destaco a todas las instituciones que están participando, los alumnos de las universidades de la educación superior, están participando todos como evaluadores también en terreno, a todos los directores de los colegios, a la municipalidad de las 22 comunas que han participado en forma muy activa, agradecido porque naturalmente muestra que hay conciencia de una situación como esta. Por su parte Alejandro Vergés, director de la ONEM en la región de los Lagos, también realizó un balance positivo, sobre todo por la respuesta de la mayoría de la población a esta actividad. Lo relevante refleja la respuesta de la población, la población en general, de los empresarios, los estudiantes, las fuerzas armadas, los servicios públicos, todo en general que se han sumado voluntariamente a esta actividad. Los que no se sumaron los invitamos a la próxima esperando que el espíritu cívico que reina en estas actividades, la respuesta ciudadana tiene un objetivo, formar, crear cultura preventiva. Dentro del análisis señalado Vergés también está lo que se debe mejorar, algunos aspectos que se trabajarán para la mayor seguridad de la población. Debemos continuar desarrollando una posibilidad de, primero, señalética. Segundo, hay sectores aislados de nuestro territorio, algunas comunas que en el evento que esto ocurriera de noche con lluvia no tienen un refugio. Bueno, tenemos que ir desarrollando esas instancias. Estamos trabajando, los municipios están trabajando, los comités de emergencia de las comunas están trabajando. Por lo que este trabajo que se efectuó la mañana de este jueves fue positivo para las autoridades como también para el grueso de la población que vio, con buenos ojos, un despliegue importante para prevenir cualquier situación que pueda afectar a la capital de la región de Los Lagos. Será inicio al simulador de maremoto. Será inicio al simulador de maremoto. No. 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 Gracias por ver el video.